Hola, mi nombre es Fran Buzzo. Lo que van a escuchar es Juan y Esther. Juan y Esther es la historia de dos cartoneros de la Villa 6. Pero la canción también habla de muchas historias de la ciudad de Buenos Aires, de cartoneros de la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, que lo disfruten. Fuman Juan y Esther, sentados al fin. Transe un test de largas mañanas. Ya dejaron el carro y el cartón. Solo resta un gran viaje a casa. No hay más que para hoy. O para mañana. Y salir es cada vez peor. El futuro engaña. De la mano van a comprar el pan. Y los niños esperan en casa. Y generando dolor, esas miradas, inseguras de estos dos extraños. No entienden que su situación en fin es trabajo. Los estigmas del país de hoy. Miedo al desterrador. Ríen Juan y Esther, sentados al fin. Cruzan el amor. Cruzan el amor en sus miradas. Y loco puede ser hoy su porvenido. Sin embargo no, no le falta nada No, no, no le falta nada No, no, no le falta nada No, 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 no le falta nada